Lo hace porque cuando hablaba, hacían cuentas, incriminándome de falsedades, necesitaba cubrir los dichos de otras personas, como cuando hablaba de... hablaba Luz o cuando dijo Luz que Nicolás la había maltratado, lo que fuera, o son todas formas de joder a alguien porque alguna vez trataron de insinuar que le pegaba a Fernández y era mentira. No sé cómo es el tema.